Dos audios de WhatsApp de Victoria Caillava, la exfuncionaria, donde Caillava le pega de lleno a Benítez. Caillava dice que Benítez es un ladrón de vacas, que es un hombre peligroso y que está metido en la desaparición de Loan. Eso dice Caillava el día 3 en un audio. Y día 3 significa que nosotros los medios no estábamos ahí. ¿Qué escondió la Udelina? ¿Qué contó ahora? ¿Qué va a hacer que la doctora Poser Penso le pregunte a cada uno de los imputados? Recordemos que declaran todo, Fabián. Porque acá la clave está, si efectivamente no hubo un accidente de tránsito, por llamarlo de algún modo, que fue la versión de la Udelina, ¿qué pasó? ¿Se llevaron a Loan? ¿Quién se lo llevó? Aún en la hipótesis de que a Loan lo hayan atorpellado, también cabe la pregunta qué pasó, ¿no? Después. Pero si fue un accidente, ¿descartamos a Benítez? O sea, quiero decir... O no. Porque Benítez pudo haber ayudado a levantar el cuerpo de Chico, Benítez pudo haber ayudado a... ¿Cómo haría si estaba en otra punta? Siempre se dijo que aquella declaración de la Udelina con el abogado puesto por gente cercana al poder político de Corrientes, por Codazzi, por el señor Pellegrini en el auto y todos esos nombres que ya sabemos, lo hemos contado en televisión hasta el hartazgo, le cerraba al poder político local y le cerraba a la Udelina y le cerraba a Benítez. Más, ¿alguien llegó a decir que la declaración de la Udelina era un rompecabezas armado para favorecer a todos? Hasta Cailaba y Pérez, ¿te acordás? Tenemos la declaración esa, ¿eh? Hasta Cailaba y a Pérez ayudaba porque si fue un accidente, que lo atropeceron, dirás de cuenta, en lugar de que les caiga la desaparición del OAN, la venta posterior, que son años y años presos en una condena, era un culposo que salían caminando. Yo me acuerdo que vos y yo hablamos, porque ella declaró un viernes a la noche, el domingo, con los abogados de Pérez y Cailaba, que le dijo, bueno, ¿van a aceptar lo que dice la Udelina? No, porque ¿qué pensamos todos? Se suben a esto, zafan y se van a la casa. Y el abogado, ¿qué contestó? No, ¿por qué? Si no hay nada contra nosotros. ¿Por qué vamos a aceptar esto de la Udelina? Yo creo que es clave, no sé cuando lo quieren poner al aire, pero los dos audios de... Pongamos, dale, dale. Los audios de Cailaba hablando de Benito. O sea, primero que lo conoce, después lo describe y lo pone en el lugar del hecho. Ella no habla de Pérez, su esposo, no habla de nadie más que de Benítez. ¿Quién es Benítez? Para Victoria Cailaba. ¿Quién es Miyapi? ¿Quién es Ramírez? También lo saben, pero habla de Benítez y lo pone en el centro de la escena, Fabián. Muy raro todo esto, ¿viste? La verdad que no le encontramos explicación, ¿viste? Evidentemente el tío está metido porque nos queda otra, ¿viste? Fue el último que estuvo con el nene. Esta noche a la tía y le decían que está en una casa, el color y todo, le decía, ¿viste? El piso de tierra, que es de adobe en la casa, todo eso, ¿viste? Y ya saben que esa casa así, de color azul y todo eso, tiene el tío un hermano de la mamá de él, ¿viste? Y yo le dejé a la tía que estaba por ahí con los policías a esa casa a ver qué pasa, ¿viste? El evidente le decía que sí o sí le tienen que llegar esta noche porque mañana ya le mueven al nene de ahí, de ese lugar. Por suerte ese día a ese nene ni lo toqué, nada, ¿viste? No hubo oportunidad de que yo tenga que jugar con él o nada, ¿no? Porque yo me puse a hablar con Catalina, ¿viste? El tío tiene que ver. Muy incriminatorio para otros, ¿no? Siempre Cailava, acuérdense que Pérez y Cailava siempre tienen audios a mano para tirarle todo a otros. Sí. Para esculparse ellos y siempre, ¿qué estábamos haciendo tal cosa a tal hora? Siempre aplican todo ellos. Ellos andan por el mundo con audios. Raro, ¿no? Recordemos que estos audios son de los primeros días que surgieron de las pericias de los celulares. Pero hasta acá dijo que el tío tiene que ver, ¿no? Que está metido. Pero escuchá este audio que viene donde lo describe como un ladrón. Y mirá, hay distintas versiones. Yo hace un ratito llegué a casa del campo allá. Ahora creen que puede estar con un tío, que un tío le tienen tío de parte de la mamá. Los drones vieron muchos pumas, ¿viste? Y un policía que andaba por los montes encontró un puma chiquito arriba de un árbol. Y la madre debe andar por ahí, ¿viste? Buscando comida. También se teme eso, ¿viste? Que por ahí los pumas le atacaron. Una interna familiar, la criatura que no aparece, un tío que es ladrón de vaca, que es malo. Esos amigos ahí que tienen cara de pocos amigos, ¿viste? Es muy raro todo esto, ¿viste? Bueno. ¿Cómo lo describe el tío, no? Es la primera que... Ladrón de vaca, dice. A ver, ahora entendemos por qué algunas hipótesis que la justicia y la instrucción trabajó. La del puma, ¿no? Por este audio. Es lo primero que surge. ¿Te acordás cuando le dicen a la Udelina? En la comisaría Maciel le dice ¿Apareció el nene? Bueno, el apareció el nene es justamente después de que, de decírselo, lo desmienten y dicen no, era un puma. El dron muestra un puma, porque como era de noche... Chiquito. Y eran... ¿Cómo? Un puma chiquito, según. Eran cámaras térmicas. Entonces, de noche se ve un movimiento arriba de un árbol y pensaron que era el nene. Yo ahí tengo mis dudas si no era el nene de verdad. Y después la fueron dibujando con el paso de las horas. Porque vos sabés que hay dos... Ahora los vamos a mostrar. Ahora yo los voy a pasar. Hay dos WhatsApp del mismo día de la desaparición a las dos de la mañana. Un WhatsApp de Miyapi y un WhatsApp de la Udelina, donde dicen ya apareció, ya está, están festejando, pero están los... Una cosa que nos contó acá, ¿te acordás que nos contó acá a los 10 días que ella festejó en la comisaría? Escuchó. Claro, y otra cosa es leerlo. Hay un WhatsApp... O sea, vos querés decir que vos le creés a la Udelina cuando la Udelina cree que apareció el chiquito. No es que yo le creo. Lo que digo es... Y ahí lo voy a pasar para que lo vean. Lo que yo digo es que está verificado del día uno. Está verificado del día uno por lo menos esos dos mensajes. Ahora, ¿por qué la tía y todo el grupo de aquellos que estaban en la comisaría celebrarían, Ramírez, Miyapi, la Udelina, estarían amplificando el mensaje de ya apareció, ya está? Si vos lo hiciste desaparecer, ahora, que aparezcan estos audios, el audio, ¿dónde? Un audio de WhatsApp donde Victoria Caillava dice el tío es un ladrón, es un tipo peligroso. En esa mesa, en la famosa foto de la mesa que cambió toda la causa, de hecho, esa foto terminó con todos los presos, ¿no? No sé si la tenés, José, porque es un lío la foto, la original de todas de la comida. En esa mesa, ¿quién es el Taita? Porque hasta ahora creíamos que era Pérez. ¿Quién es el que ahí...? Está bien el término que usás. Taita significa quién es el que manda, quién es el que más poder tiene. ¿Quién es in charge? Claro, ¿quién está a cargo? En esa mesa, que están Pérez, Cailava, la abuela, Catalina, está el papá de Loan, está la mamá de Loan. No, nombrame de uno y te voy diciendo. A ver, está Catalina. Está Catalina, no. No, no manda. Está en la punta de la mesa, su casa. No manda. Está Cailava. Cailava y Pérez, los dos. Son los de más poder en esa mesa. Son los de más poder. Pero ahora Benítez. Esperá, y los de mejor posición económica, que por ende son los que más poder tienen. Está el papá de Loan, no. No. Está la mamá de Loan, no. Está Loan, están los chicos. Ahí está, muy bien, José, espectacular. Acá está, acá, extraordinario. Acá está. A ver, en esta mesa, Benítez es el que está, está Millapi, este es el papá de Loan, este es Loan. ¿Dónde está Benítez acá? Benítez está en la punta, allá atrás. Allá atrás. Allá atrás de todo. Al lado de Catalina. En esta foto, está al lado de Catalina. Al lado de Catalina. Acá le pregunto, ¿quiénes son más, ¿quién es Taita acá? Pérez y Cailaba o Benítez. No, no, ¿quiénes están? ¿Viste que uno compara la mesa de Mirta siempre? ¿Quién se sienta a la derecha de Mirta? ¿Quién está a la derecha de Mirta? La derecha de la izquierda. Es más importante. ¿Quién está a la derecha de Catalina? Cailaba. Cailaba y Pérez. O sea, estos son los invitados de honor. ¿Y del otro lado? No, del otro lado de la familia, vos tenés en frente a Miyapi. ¿Quién del otro lado? Los Benítez. Bueno, al otro lado está Benítez. ¿Quién está sentado? ¿Quiénes son las dos personas mejor sentadas de la mesa? Bueno. Cailaba y Benítez. Los enfrentados y los taitas. ¿Quiénes son los taitas de esa mesa? Cailaba, Pérez y Benítez. Ahí está la historia. Esto es para, perdón, hay que traer un psicólogo que sepa, yo no, yo soy humilde periodista. Pero digo, ¿quién es el que pega un golpe en esa mesa? ¿Quién es el que cuando dice hay que buscar al chico, se busca al chico? No, no, pará. ¿Quién es el que...? Tenés a una funcionaria municipal. Sentada en la mesa. ¿Viste cómo en los pueblos se los recibe la funcionaria municipal? Sí, claro. Son dioses. Por eso. Pero si cae, la bienvenite. Es lo que cae interna entre ellos. Después yo te pediría, Fabián, repetir los audios de Cailaba. Pero tenemos los mensajes. A ver, veamos los mensajes. Claro. Estos son mensajes de la Udelina, día 2. Esto es el no. La misma noche, el Logan desaparece a las 4. ¿A las 4 lo pierden de vista? Poco antes, poco más, poco menos. 14.20. Sí. 14.11, creo. No, eso es cuando se van para... Pero cuando empiezan a buscar... 14.30. 14.30 del jueves 13. Mirá, ahí tenés la hora y el día. Esto es quien, la Udelina A... No, pará, ponelo completo, lo que te pasé, porque se ve el nombre de la persona. Acá, el teléfono estaba por eso. Está el teléfono. Bueno, no se pone el teléfono. Ah, bueno. Bueno, 14 de junio a las 2 de la mañana. O sea, la noche, Logan desaparece aproximadamente 12 horas antes. Dice Mónica Mijapi, owner, o sea, la dueña del celular, ¿no? Mónica Mijapi, y dice desde el celular que se sacó. Esto es 12 horas después de la desaparición de Logan. Y dice, ¿ya apareció hijo? Ya apareció hijo, claro. ¿Quién a quién? Estos cailaba a quién. No, 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 por eso digo los nombres. Mónica Mijapi, esto de Mijapi. Ahí pongan los chicos de vuelta, ahí están tapados los números de teléfono. Porque si no se pierde la secuencia. Mijapi Ramírez, cuyo goado defensor y costaban en el lugar, no tenían nada que ver cuando no tenían que estar. Esta es Mijapi, esta es Mijapi, Mónica Mijapi. Y cara a la gente de vuelta porque a Mijapi la contamos cuando arrancó esto. ¿Quién era Mijapi? Vos estás en la mesa, estuviste en la mesa recién. Frente al papá de Logan está Mónica Mijapi, Daniel Ramírez, amigos de la familia. De Catalina, de Benítez, de quién. Y se conocen entre todos porque son del pueblo, esos sí fueron a comer más de una vez. Ahí tenés, mirá. Ahí tapamos el número. Mónica Mijapi, a las 2 y 17 de la madrugada, habla con su hijo más grande, le dice, ya apareció hijo, le pone. Ya apareció. O sea, no es solamente un verso de la Odelina que nos contó a los medios. No, no, no. ¿Y quién les dijo a la familia y a los amigos el 14 de junio, a la medianoche? Porque recuerden que esta noche acababa de ir Cailaba habría que hacer todos a la misma hora. Cailaba hace dos horas que estaba en la salita del hospital. Es esta noche todo. ¿Quién le dice a todos? Claro. Che, apareció Loan. Bueno, para esto... No tiene que ser un mensaje general. Esto Mónica Mijapi se lo manda a su hijo. ¿Con qué fuente informativa? Bueno, ella estaba en la comisaría. Habían pasado más o menos 12 horas de la desaparición y en la comisaría frente a Maciel, cara a cara, estaba Mijapi, Ramírez, la Odelina. Ahora, este es el mensaje de Mijapi. Poneme el de la Odelina. No, 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 no. ¿Qué hace Mijapi no siendo tan cercano a la familia en la comisaría? Fueron todos a la comisaría para llevar novedades a la familia. O sea, ¿por qué? Déjame que te cuente algo. Ramírez y Mijapi tenían auto. ¿Por qué no subieron a la Odelina al auto y se fueron todos a buscar a Loan con la policía? No tiene respuesta. Y el otro, el otro mensaje, este es 2 y 17. Igual, es la misma hora. ¿A quién es? El nenito ya lo encontraron de Mónica a Mijapi y la Odelina manda a uno igual, pero fíjate, esto se lo manda a la familia. ¿Al hijo? ¿Siempre lo da al hijo? el otro es del hijo y este se lo manda a la familia. O sea, Mónica a Mijapi le informa a la familia de Logan que Logan apareció. Exactamente. ¿Con qué fuente informativa? Bueno, es que ella escucha cuando Maciel tiene el radio al lado y le dice, el comisario ya apareció el nene. Entonces, está Mijapi, está Ramírez, está al lado de él y le dice, ¿cómo que apareció? Ya apareció, está en una tapera, estamos yendo para allá. La famosa tapera al lado de la casa de la abuela. Todos declaran lo mismo y todos comunican lo mismo. Tú sospechas que a esa hora Logan estaba ahí. Pero, es que me parece que lo que debería ver la justicia es, che, ¿quién fue el policía que dijo que estaba al vivo el chico? Porque el llamado fue, está vivo. Bueno, repasar esto son los mensajes de WhatsApp. La tapera famosa que nosotros la comentamos al principio de todo, que a mí me llamó la atención que no la habían allanado, al principio de todo, fue en algún momento eje informativo esa tapera. Y no habían encontrado una remera de Logan ahí o alguna prenda de Logan en esa tapera. Sí. O me equivoco, a los cinco o seis días, ¿alguien había encontrado en esa tapera? Ahí en la tapera encontraron la otra zapatilla. La otra zapatilla era. Ahí está, la otra, el otro botín. La que encuentran primero enterrada en el barro. ¿Sería una ladera? Sí. Arriba una ladera, arriba una ladera era, que estaba desencupada. Pero bueno, eso se supo que fue plantado también. Ahora. Acá está, mirá, acá están las imágenes. Pero escuchá algo. Pero nos ocupamos bastante del tema de este tema. Acá esto es importante, ¿no? Porque ahí está. El que plantó la zapatilla se la sacó al nene. Absolutamente. O sea, el que planta la zapatilla es la zapatilla que el nene tenía ese día. La aparición de la zapatilla descarta, bueno, en principio voy a decir, voy a decir, descarta que lo hayan atropellado. No, ponen atropellado y la verdad, sí, pero no lo descarta del todo. No, la aparición de la zapatilla, ahí está, la famosa tapera que todos nos hemos quejado porque no se llegó al primer día a la tapera y no fueron a buscar la tapera que era la lógica ese mismo día. A la tapera van muchos días después, más, no sé si no van los periodistas antes que la policía a la tapera y después vuelve burlando a la tapera a 20 días después, ¿no? Cuando burlando entra en la causa. Nunca se entendió. Hay que recordar también, Carlos, yo creo que para mañana ¿sabés qué hay que hacer, Carlos? El mapa general desde el 13 porque hay que contar las cosas ahora que se levantó el secreto de su Mario en su contexto de ese momento. Cuando estas cosas iban apareciendo, el comisario Maciel mandaba escritos diciendo que a la gente prohibiéndole marchar, ¿se acuerdan? Sí. Claro. El jueves, a Maciel lo mete en preso el viernes. Llegan todos los medios. En la semana siguiente. Llegan todos los medios y ahí quieren calmar y dicen, no salga nadie. Cuando Alejandro Pueblas muestra que nadie lo sabía, un papel donde, no lo firma Maciel, pero se le dice, esto viene de la comisaría, donde se le dice a la gente que si marchan a pedir justicia por Loan van a ser llamados a declarar. No solo eso, el padre de la familia de Loan suspende una marcha hace días, ¿se acuerdan? Sí, claro. ¿Todo eso? Sí. Que siempre sospechamos que lo de Maciel fue una orden que vino de Corrientes Capital. Suspendé la marcha, ¿por qué tenés marchas todo el tiempo el 9 de julio pidiendo por este chiquito? Porque recuerden que el poder político local se quiere sacar encima el tema. Esa ha sido su lógica. Gonzalo, sumate, porque la política mete la cola en todo esto, lamentablemente. No, sí. Quedó más que claro que hay un intento de todo lo que es la usina, ¿no? De gobierno en Corrientes a cargo del gobernador de poder terminar cuanto antes esta cuestión. Y yo insisto, yo todavía sigo viendo muy claro esta pelea que hay entre la justicia federal y la justicia nacional porque ves que no le permite ni un dejo, ni un hueco como para escaparse. O sea, están todavía firmes con la postura de que... La otra pregunta de las tantísimas que nos hacemos es la mentira de Laudelina con la hipótesis de que a Loan lo atropellaron. Lo atropelló Borracho, Pérez, que se iba a ver el partido, ¿no? Toda esa hipótesis. ¿Es porque hay una red de trata, comillas, Carlos, que la manda Laudelina a mentir? Sería gravísimo porque está involucrado el exfuncionario del gobierno y Codazzi o porque el gobierno local necesita una versión para sacarse el tema de encima. En principio, en principio, esto se investiga, quieren saber si Codazzi le lleva esa versión. Porque supuestamente Codazzi se reúne con Benítez que estaba preso. Recordemos que Benítez es el esposo de Laudelina, estaba preso Benítez, Benítez le dice aceptaste abogado a Codazzi y Codazzi le hace cambiar el relato. Ahora, yo ahora pasé el de Laudelina para mostrar porque Laudelina pone ya apareció que es el que nos quedó por mostrar y atención con eso porque, ahí está, mirá, mirá la hora, es a las 2.34. Ya aquí, 17 minutos después. Sí, Millapi lo pone a las 2.17 y esta es Laudelina Peña que pone ya apareció el mismo día, estamos hablando de las 12 horas de la desaparición. ¿Puede un policía equivocarse tanto? Bueno, eso es lo que yo me pregunto del día uno. A ver, Maciel, más que el encubrimiento debería estar sospechado de saber qué pasó después de... Porque, varias preguntas por hacer. ¿Había un dron el mismo día de la noche buscando al nene en la intemperie? No, no sé, no sé. ¿Había un dron infrarrojo? ¿De dónde lo sacaron? 9 de julio. Perdón, sin faltarles el respeto, digo, porque las fuerzas especiales tienen esos drones. Yo entiendo que después fue la Policía Federal, la Policía de Misiones, Entre Ríos, fueron con esos drones infrarrojos para ver de noche. Pero a las 12 horas de la desaparición ya van con un dron infrarrojo o una tapera. Y en la... ¿Ves? Esto llega. Mirá la tecnología que tienen acá. Estos son varios días después. No, no. Esto es la apuesta después de la tecnología. Por eso digo, cuando después le dicen no, no, fue con un dron que vimos que era un animalito, la pregunta es, ¿realmente Loan apareció solito a las 12 y 17 de esa madrugada de viernes y alguien hizo otra cosa o decidió otra cosa? Porque quiero decirles, y acá está probado en la causa lo que voy a decir ahora, que no hubo premeditación. ¿Qué significa premeditación? Un plan previo. No hubo un plan previo. No hay comunicaciones entre ninguno de todos los involucrados. ¿No la hay o están borrados oportunamente los celulares? No, no, no. No porque se levantó toda la información. De hecho, varios de los que estás viendo acá está borrado. borraron esto, mi yapi borró cuando le manda... No, esto no, esto no está borrado. Esto no está borrado. No, no, borraron el contenido, pero no, no. Acá hay un elemento coincido con la producción. Todo esto que estamos contando es para que Loan aparezca. Digo, estamos en una telaraña judicial terrible, como dijo Gonzalo, como está aplicando Carlos hace días y semanas, pero toda esta telaraña es para que Loan aparezca. Digo esta obviedad porque se nos pasa de largo. A mí que Laudelina me... Te soy sincero, que Laudelina me cuente o no que la obligaron o la dejaron de obligar. Laudelina, ¿qué dato tenés de Loan? No, porque Codá... Está bien, sí, esa es la causa de encubrimiento. Yo noté ayer, digo, que le pusimos mucho el foco todos, periodistas, a si Laudelina va... Sí, a mí me parece importantísimo que Laudelina cuente lo de Codá y lo de Pellegrini, si tiene que involucrar algo en el poder político local. Toda esa parte me parece importantísima y es Loan 2, el encubrimiento. No sabemos de qué todavía. Pero la causa madre, hay datos sobre Loan en las últimas cuentas. Se abrió el secreto del sumario, Carlos, que lo venimos esperando y vos alertaste ayer a todo el país que no estaba abierto, que el sumario seguía en secreto. Hasta la una y media hasta la una y media. Digo, ya está abierto, ya los abogados lo han leído, aunque debe ser muy extenso, con ayudantes, con colaboradores, con otros abogados. Son las 7 y 48 de la mañana. ¿Hay en ese largo expediente con una catarata de pruebas de todo tipo y color algún elemento que no conozcamos de Loan? La verdad es que ayer yo hablé con varios abogados y estaban todos con gente leyendo todo el expediente completo para encontrarle... Preguntas que me hago poniéndome en el lugar del televidente. ¿En qué quedó la pericia de los pelos en la camioneta? Bueno, no está... ¿En qué quedó la pericia de la sangre en la camioneta? ¿En qué quedó la otra pericia que era que la camioneta estaba chocada en el sector derecho? ¿En qué quedó todo eso? No, bueno, en la instrucción... ¿Tenés, José, la que te pasé lo último, la instrucción? Mostrala entera, mostrala cómo va. No está penada, último. Mostrala a la gente las cosas que son. O sea, ¿vamos a ver la causa? La instrucción... Bueno, esto es último. Vamos a ver la causa. Esto le leyó... Esta es la causa, claro. Esto le leyó la jueza ayer a los imputados. Esto que vas a ver ahora. Claro, está bien lo que estás contando. Antes que la audrina arranque, te contamos cómo funciona. ¿Sabes qué estoy buscando? Mientras van a poner eso... Te leen... Te leen todo. ¿Por qué estás sentado ahí? Claro, te leen las pruebas. Te imputaron, ¿no? Tienen que imputar. Y el señor... Dilele, mire, usted está sentado acá por todo esto, ¿no? Y que usted está sentado acá porque nos dio ganas de escucharla. Estábamos aburridos y queríamos escucharla. Acá está. Acta lectura conjunta de hechos, calificación legal previa, exhibición de elementos. Imputado. Benítez, Bernardino, Antonio y otros. Ahí tenés todas las imputaciones. Andá bajando, sí. El otro son los otros, todos. Sí. Andá bajando. Despacito, seguí. Vos fijate que va mencionando a los abogados, interrogatorio, identificación, seguí bajando. Muestra cada uno sus apodos. ¿Se acuerdan cuando se televisan los juicios que esta parte es larguísima, que lee el fiscal, un secretario del fiscal, es larguísima esta parte? Bajá, bajá. Ahí no pasa nada. Igual estoy buscando en mi teléfono, estoy buscando cuando le dicen que era un puma, no era el nene. Ahora yo te lo voy a dar. Sigamos con esto. Mirá, seguí, andá a la página 8. Ahora, fíjate. Pará que, me parece que, hasta ahí, pará, pará tan rápido o no. Bajá un poquito, bajá un poquito más. Andá a la página 8, que ahí empiezan a contar el relato de la justicia, ¿no? Seguí. Esto es el relato. Bueno, no fíjate qué dice. Esto es el relato. Sí, ahí está, ¿no? Habla de imagen de abuso sexual, también arrojaría resultado negativo, baby. Y dice, mirá ahora, ¿no? Habla de esto. Por ello, la representación... Está hablando del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Sí. Le recibirá la declaración a la Dolina Peña, que sería la tía del niño, habla de la declaración. Dice, ubicada en el paraje de Garrobal, mientras se retiraba a bordo de su camioneta blanca Ford modelo Ranger, está hablando de la pareja. Y abajo empieza a contar. Subí un poquito más, por favor. Dejame esta misma página, pero subí un poquito más, así la puedo leer. No, ahí nomás. Vos fijate que habla de... Puntualmente, ¿no? Se encontraba buscando a su sobrino en las inmediaciones del domicilio de Catalina. Pérez habría bajado del vehículo para levantar a Loan y colocarlo en la caja de atrás de la camioneta Ford Ranger Blanca, secuestrada en la causa. Mientras de Caillaba, advertida de la presencia de Lorena Peña, la amenazaría para que no contara nada. Asimismo, dijo que en posterioridad, Caillaba la citaría en la escuela abandonada, en la 830, ubicada a 400 metros aproximadamente en la vivienda de Catalina, para hacer la entrega del botín izquierdo que el niño llevaba puesto ese día a fin de que dejara en el lugar donde lo iban a encontrar después. En varias oportunidades, Caillaba le manifiesta que ya habría conversado con el comisario a cargo de la comisaria 9 de julio, Walter Maciel, quien estaría al tanto y luego se encargaría de encontrar las zapatillas. Para acá un segundo. Independientemente de que uno crea o no esto que dice lo de Lina, lo que narra acá pasó, esta parte final. Bueno, esto es lo que reiteró ayer pero cambió el hecho del accidente. Digo, el niño ya ha puesto ese día a fin de que lo dejaran en un lugar donde lo iban a encontrar después, a lo del botín. Eso es cierto. En varias oportunidades, Caillaba le manifestaría que ya habían conversado con el comisario cargo de la comisaria 9 de Martín. Es posible porque hasta le dejaron los autos a Maciel. Claro. ¿Por qué no le pueden haber pedido esto? Quien estaría al tanto y luego se encargaría de encontrar las zapatillas que se hallaría al día siguiente de la desaparición. Todo esto pasó. Ojo, porque todo esto pasó. Más allá de que le creas o no a la Udelina, que estoy viendo que advertida la presencia de la Udelina Peña la amenazaría para que no contara nada. La Udelina es la persona más amenazada del mundo. Sí, la amenaza a todo el mundo a la Udelina. Hasta acá sí. La amenaza a Caillaba, la amenazan los abogados, la amenaza un fútbol de exfuncionada. Todo el mundo la amenaza a la Udelina. Es la más vulnerable también. Con eso seamos justos. Digo, ¿por qué? Porque no tiene ningún tipo de recurso para defenderse. Por Benítez. Vos hablaste de la mesa del poder. Sí. Caillaba y Pérez tienen que defenderse. La menos poderosa es la Udelina. Claro. Pero es la tía de Lohan, eso le podría dar. Está bien, pero es la que menos recursos tienen para defenderse. Yo estoy buscando acá, ya lo voy a encontrar, en la experiencia estoy buscando cuando... Sigamos, sigamos, sigamos. Seguí acá, mirad sus ojitos. Estamos buscando en las perichas cuando las famosas perichas que nos tuvieron en Beilo durante una semana y nunca nos contaron el resultado. Y que recién ahora tenemos algún dato como para... Y que recién ahora en la parte del Puma. Claro, esto que estás leyendo acá, seguí pasando, es lo que ayer le leyó la jueza... Sí, esto no se había mostrado hasta ahora, esto es exclusivo. Esto de ayer, esto de ayer, esto de ayer, no, ayer es... Esto le lee la jueza al mediodía. Claro, no esto de la noche, pero la jueza, se los lee el mediodía a los imputados. Bien. Habla que en el lugar, subímelo un poquitito, ¿puede ser? En el lugar, bueno, habla de que ya estaría Catalina, la doña de Peña, esta última habría llegado más temprano para ayudar en la preparación del almuerzo. Esto está narrando el día derecho. A poco tiempo arribarían Camila. Vos fijate que da precisión y seguí subiendo a la próxima página y acaba de dar detalles de qué habría pasado con el nene, ¿no? Ahí, mirá. Vos fijate que habla de lo que pasó ese día en el almuerzo, habla de los dispositivos, de los lugares de cada uno, habla con los números de teléfono. Bueno, todo esto que estás viendo ahora que tiene 53 fojas, está todo el detalle de lo que la jueza ayer le leyó a los imputados. A todos los imputó por la sustracción y el ocultamiento de Logan. Para la jueza, todos tienen un rol, lo cual a mí me parece muy difícil de creer. Sí, sigamos subiendo. Habla de la foto, mirá, el registro fotográfico. Sí, la foto, la que acabamos de poner es justo la que... Se intentan a comer y un registro fotográfico. Una pregunta que hubo una explicación parcial. Había cuántos chicos hay, ¿no? Eran cinco y Logan. Cinco y seis. ¿Nadie tenía clases ese día? No había ocurrido lo de las clases que justamente tenían jornada pedagógica. El último grado. No, en realidad se suma todas las clases. habrían cambiado de opinión y regresarían al domicilio de Catalina, lo cual surgiría de sus propias declaraciones. De acuerdo a los relatos, también habría un árbol de naranjas en la casa de Catalina. Se quedaron Catalina, José y los imputados. Luego de la comida, se retiraron a dormir la siesta en la habitación de la abuela hasta las 15 horas. Hay un detalle de cada dato de lo que ocurrió en ese momento, ¿no? De acuerdo a las declaraciones, por supuesto. Habla de los menores. Que cada uno cuenta algo distinto, ¿no? Sí. En tiempo, lugar, espacio. Sí. Les voy a mostrar, ahí lo contré. Cuando podamos, llegamos con esto, pero cuando puedan, cárguenme esto que tengo ahí que acabo de pasar. Que fijate a la hora que dicen que es una falsa alarma lo de que el nene apareció. Esto que estamos viendo acá entonces, andá si querés pasándolo para que la gente pueda ver más que nada en lo macro lo que hay. Esto es muy importante, acá hay un tema, así no debatimos más. 14.25 es la primera llamada desde Bernardino Benítez, o sea, Benítez, Antonio Benítez, a la Udelina, 14.25. Nueve minutos esa comunicación. Esto es lo que llama la atención a los investigadores. Nueve minutos. Es la famosa llamada de Bernardino a Antonio Benítez, o sea, Antonio Benítez, a su pareja, a la Udelina Peña, ahí dice, mirá. 14.25 porque Logan no está. ¿Sabemos que eso? Para establecer un horario... Y seguí leyendo abajo, mirá. Carlos, no sabemos el contenido de la duración, ¿no? La información aportada respecto a aquel llamado, como así también el llamado entrante registrado en el teléfono que sería la imputada Peña. Conforme lo informarías, existiría un primer llamado en horario de 14.24 y un segundo llamado del cual se concreta de nueve minutos, diez segundos, 14.25. Según la versión del imputado, o sea, la Udelina Peña, esa comunicación habría sido para dar aviso de que Logan ya no se encontraba con ellos. ¿Nueve minutos? Y le habría consultado si no estaba de regreso a la casa de la abuela. Y con su segunda versión de lo acontecido, ya como testigo del accidente ocasionado por la camioneta de Cagrave Pérez, ese llamado no podía tener la misma explicación. Claro, la primera versión del llamado de los nueve minutos es no está Logan. La segunda versión de la Udelina del mismo llamado de nueve minutos y diez segundos es que lo atropellaron. Pero, nueve minutos hablando, pasá la próxima ojo si querés. Larguísimo, no te pueden decir que estaban conectados mientras buscaban al chico. Puede ser. Digo lo que te pueden decir, lo que pueden pensar. Estábamos conectados, viste, cuando vos estás con alguna urgencia, quedás conectado mientras vas teniendo novedades o tratando de conseguir novedades. Pasá la próxima ojo, por favor. Hacemos la próxima ojo. Ahí está. A la siguiente. Considiendo que tuvo una duración de diez minutos bastante extensa para el objetivo limitado que esa comunicación debería cumplir. Avisar que Logan no estaba en el Aranjar y consultar si el niño se encontraba en la casa de Catalina. Como dato relevante, corresponde señalar que María Luisa Noguera, mamá de Logan, tomaría conocimiento de la desaparición de su hijo poco después de las 15.20 por medio de su prima Marina Franco. ¿Por qué? ¿Dónde estaba María Luisa Noguera? No, no, la mamá estaba en la casa. Y perdón, el chico desaparece 14.24 y a la madre se la avisa una hora después. Por una vecina, por una vecina de campo de Catalina. Lo van a buscar y nos la avisan, le avisan después cuando más o menos ven que el chico no aparece. Ah, porque está en su casa, no la de Catalina. Claro. La mamá se va a su propia casa. El papá le pide el permiso a la mamá y le dice ¿me podés llevar a Logan? Y le dice que sí, pero no va ella a la comida. Claro, ella no está en la comida, es verdad. Claro, es verdad, es verdad este punto, ella no está nunca en la foto. Por medio de su prima Marina Franco, quien a su vez se había encontrado por María Isabel González, vecina del campo de Catalina. O sea, ¿nadie la llama formalmente a la madre a decirle a tu hijo no está? Una hora después. No, se lo dicen cuando no lo encuentran. Una vez que no lo encuentran. No se animan a llamarla a la madre, nadie quiere enfrentarla. Puede ser eso también, ¿eh? Sí. Noguera recibirá, estoy a la mañana a las 15.26, Noguera, que ahora es importante, recibiría una comunicación telefónica del abonado de Catalina Peña y conversaría alrededor de 14.40 en segundos. Bueno, ahí viene la historia de la foto, en fin. A ver, yo no vamos a leer 53 fojas. Después de las 8 vamos a seguir con todo. ¿Tenés el mensajito que le mandé? El mensajito para cerrar este episodio, el mensajito de final era una falsa alarma, ¿a qué hora es? A las 2 y 17 le dicen que Elena apareció, pero recién le comunican que es mentira a las 7 menos cuarto de la mañana. O sea, che, si era una falsa alarma, ¿no es una falsa alarma al ratito? Porque la falsa alarma duró tanto, ¿no? Claro. Tardó tanto en aparecer. Resulta... ... Gracias.